Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Cupra Born y como dice aquí el título, el eléctrico deportivo español te saluda bueno, como sabemos la primera máquina 100% eléctrica de la joven marca española Cupra es un compacto que llega con dos niveles de potencia y tres baterías disponibles y a continuación vamos a conocer sus características principales así que vamos a hablar un poco de aquello, bueno, está inspirado en el concept el Born, su estética es una característica destacada su mecánica 100% eléctrica posee dos niveles de potencia y con tres baterías disponibles este Cupra Born, el Cupra Born más potente, tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora, 7,3 segundos y bueno bueno, como sabemos el año anterior ya se tuvo la oportunidad de echar un primer vistazo a su diseño y es que aunque se presenten conforme a prototipo con el nombre de E-Born se está ante un automóvil que es prácticamente idéntico al modelo que acaba de presentar la joven marca española automotriz Cupra durante el día de hoy, el Born, se trata del primer vehículo totalmente eléctrico de la compañía automotriz española y el mismo con el que pretende expandirse hacia nuevos mercados y ofrecer un modelo de venta más eficiente y sostenible bueno, asentado en la plataforma MEV del grupo Volkswagen el Cupra Born posee una estética con un marcado de carácter deportivo en su parte frontal los grupos ópticos son con tecnología LED Full Full LED quiero decir, entre los cuales aparece una entrada que canaliza el flujo de aire hacia el radiador y va acompañada por el nombre de la automotriz así como un capó con líneas marcadas y un parachoques con una gran toma de aire enmarcada en cobre en la parte, en la sección lateral se encuentran unos faldones aerodinámicos y un pilar C con una superficie texturizada que da paso a un techo flotante bastante llamativo bueno, ya en la saga, este compacto totalmente eléctrico exhibe un alerón que se conecta a la perfección con los pilares C unos pilotos LED conectados entre sí con una fina tira lumínica y un portón que se sitúa a la misma altura del parachoques en la parte inferior, en la sección inferior se encuentra lo que es la matrícula los reflectores y los elementos técnicos agrupados en una misma zona pintadas con el color de la carrocería el toque final llega con un difusor integrado que le aporta un toque de deportividad a la vez contribuyen tareas aerodinámicas todo ello se completa con unas llantas que van desde los 18 hasta las 20 pulgadas y una gama de 6 colores para la carrocería los cuales son gris vapor, blanco glacial, plata geyser, rojo reilig, gris quasar y el exclusivo azul aurora con respecto a la sección interior destaca su diseño minimalista la presencia de materiales reciclados presentes en unos asientos baguette que están incluidos de serie realizados a base de pláticos extraídos de los océanos tejido sicual como también en los paneles de las puertas y de la tapicería que optan por el tejido dinámica los tonos tanto azul o gris su volumen deportivo con botones satélite no podía faltar y lo mismo ocurre con la pantalla táctil de 12 pulgadas así como las distintas molduras de cobre que aportan ese toque de contraste bastante característico en los vehículos de la marca Cupra no hay que olvidarse tampoco del Head-Up Display con realidad aumentada y de un Digital Copic más pequeño que da cabida a los botones de cambio de marcha del freno de estacionamiento el maletero por su lado posee 385 litros como capacidad bueno ahora si hay que hablar de la sección técnica y conocer precisamente el motor eléctrico que está ubicado en el eje en el eje trasero que está a cargo de la propulsión este es un bloque sincrono de excitación constante que puede alcanzar un régimen máximo de giro de 16.000 revoluciones por minuto y posee dos distintos niveles de potenciación el primero tiene el primero tiene tiene como potencia 150 cd y tiene como par 300 dnm mientras que el segundo tiene mientras que el segundo tiene como potencia 204 cd y también tiene un par máximo similar este último el Cupra Born consigue tener de aceleración como aceleración de 0 a 100 km por hora 7,3 segundos pero claro se está hablando de un Cupra y habrá quien piense que estas cifras no son del todo acertadas por aquello la marca automotriz española introduce el denominado pack e-bus que aumenta la potencia hasta los 231 cd y la capacidad de la batería hasta los tiene hasta 77 kWh de manera que el compacto puede tener como tener una autonomía cercana a los 540 km no obstante con el paquete de 58 con el paquete que con el paquete de 58 kWh con el que consigue su mejor dato de 0 a 100 porque en el 0 a 100 porque completa la maniobra en 6,6 segundos aunque el rango disminuye hasta los 420 km bueno el Born también está disponible con otra batería de acceso cuya capacidad tiene 45 kWh tanto tanto esta como las demás como las otras opciones pueden cargar una potencia máxima de 125 kWh de manera que es posible sumar 100 km adicionales en tan solo 7 minutos Cupra afirma que con la batería al 5% de 35 minutos se puede reponer hasta el 80% su capacidad en un punto de carga de 100 kWh además la firma española va a ofrecer a sus clientes distintas soluciones que poseen cargadores tipo Wallbox específicos Cupra Charger Cupra Charger Connect ofrece además con eso conexión Wi-Fi o Cupra Charger Pro que también posee 4G Wi-Fi también estos sistemas permiten controlar cómo y cuándo recargar la batería del vehículo bueno para lograr unas aptitudes dinámicas destacadas los ingenieros de la marca española situaron la batería entre los dos ejes de manera que el reparto de peso se acerca al 50-50 y el centro de gravedad se sitúa bastante abajo el Born posee una suspensión con esquema más person en el frontal y multibrazo en el posterior que están acompañados por los amortiguadores adaptativos que forman parte del denominado del llamado control dinámico de chasis y su programa de conducción con Ford Ranch Individual y Cupra también hay que destacar la presencia de la dirección progresiva del equipo de frenos de alto rendimiento y un control de estabilidad que posee una apuesta a punto específica todo ello se redondea con unos neumáticos que son más anchos que pueden alcanzar los 235 milímetros bueno por último y otra cosa no menos importante hay que señalar que el conjunto de ayudas a la conducción y sistema de seguridad que incorpora este vehículo siendo esto los asistentes crucero adaptativo ACC predictivo asistente viaje asistente lateral y salida y de salida involuntaria carril reconocimiento señales de tráfico asistente emergencia y de precolisión y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera